¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por regresar a ver uno más de nuestros videos. Y bueno, si tú eres nuevo, vas pasando por aquí, por este canal, nos acabas de encontrar en este videíto. Yo me presento, soy Anabel Casterjón y claro que te invito a que te quedes con nosotros, a que te suscribas, a que me regales un like si es que ese video te gusta y también recuerda activar tu campanita para que YouTube siempre, siempre te avise de los videos nuevos que estaremos subiendo. Y bueno, chicas, este día estoy como contenta y, ¿verdad? Tengo muchas ganas de ir a esta tienda que a ustedes les ha gustado mucho, aunque, siendo honesta, sinceramente, digamos que no es de las tiendas más baratas de aquí de México, pero que siempre tiene cosas súper diferentes, bonitas y para todo tipo de temporadas. Así que me las voy a llevar a Galerías El Triunfo para ver qué encontramos ahorita para esta temporada de primavera, de Pascua, ¿verdad? Para las que decoran de Pascua. Pues para ver qué encontramos de cosas lindas y hermosas. Así que, bueno, vámonos a ver en este recorrido qué encontramos, qué podemos comprar o qué podemos ver, ¿verdad? Para darles a ustedes ideas de lo que pueden comprar o encontrar aquí en estas tiendas de Galerías El Triunfo. ¿Qué les parece? Así que ya las veo ahorita al final del video para ver qué les parece. Y bueno, chicas, vamos llegando aquí a Galerías El Triunfo. Este es el que está ubicado aquí en Eje 5, frente al mercado de Jamaica, chiquito o jamaiquita. Y esquina con Avenida Rojo Gómez. Aquí es donde lo van a encontrar. Y bueno, esta es la fachada, así que vamos a entrar. Vamos a ver qué podemos encontrar en este Galerías El Triunfo. Vean nada más, desde que entramos vemos muchas, muchas cosas muy bonitas. Hay muchísimos, chicos. Este es un lugar de dos niveles, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en todo lo que va a ser para primavera y Pascua. Así que, bueno, empecemos viendo estas hermosas macetas que están muy bonitas. Vean los colores. Este verde muy bonito. Y estas están en $155 pesos con estas como rositas muy bonitas en blanco. Muy padres, la verdad. Están bien, bien bonitas. Y bueno, aquí lo que deben de checar, chicos, es que la calidad, inclusive hasta en las flores, es diferente. Vean este en rosa, con esa decoración ahí, con ese listoncito. Y las flores también en rosita están bien bonitas. Y bueno, vamos a ver por esta parte de acá abajo. Están estos conejos de Pascua muy bonitos que son en una tela como satín bordado. Muy bonitas en ese tono azul. Es un azul como pastel con rosita. El rosita me parece que es terciopelo. Y estos conejos están en $1,105 pesos, chicas. Pero vean qué preciosura, qué chulada. De verdad, están súper, súper lindos. Vean. Estos son, les digo, cosas muy, muy exclusivas. De muy buen gusto. Muy bonitas. Sí es algo que no es como que súper accesible. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Y bueno, de este lado también encontré otras macetitas. Verdad, en otros tonos. Y bueno, pues aquí les muestro que hay muchísima variedad en colores en este tipo de macetas. Que les digo, están en $155 pesos. Por acá hay más. Bueno, muy bonitas la verdad. Me gustaron mucho los colores. Y también me encontré estas otras. Vean que tienen una macetita. Que pareciera que es como, no sé, como si fuera metal. Pero la verdad es que es cartoncito. Están muy bonitas en ese tono como cobre. O oro viejo. Y también hay en muchos, muchos colores. Vean. Rosa con amarillo. Estas son las combinaciones que se van a estar usando durante esta temporada. Rosa, amarillo. Inclusive hasta el azul. Y vean estas de este lado. Que estas tienen un pajarito aquí. Estas sí, son como cerámica. Y el, digamos que el diseño de la flor es diferente. Y estas chicas están en $295 pesos. Muy bonitas la verdad. También. Así que bueno. Vean este porco espín que bonito está. Muy padre. La verdad es que tiene una textura muy bonita. Y pues les digo, acá hay más variedad en macetitas. Y aquí están. Estas están en $355 pesos. Muy padres también. Y como les comento, pues el diseño de las flores o el estilo de la flor es diferente. Miren, aquí hay estas en $175. Ya me confundí un poquito porque no sé si con el pajarito sube. Y solitas están en $155. Pero bueno, es cuestión de que vayan y lo chequen bien. Y también está este conejote súper enorme. Que vean qué bonito está. Y este que está más de este lado está en $3875. Vean este qué bonito. Es digamos que muy parecido o digamos en el diseño igual que les enseñé el anterior. Pero este es más grande todavía. Este, como les digo, está en $1,105 pesos. Y vean qué bonito está. Muy, muy bonito. A mí me gustó muchísimo, la verdad. También me encontré estos huevitos de pascua que son como de madera forrados de tela. Vean qué padre se ve. Muy, muy bonito. Con ese detalle, con esas flores que se ven muy como si fueran muy vintage. Y en esos tonos azul con rosa. Y por aquí estaban estas macetitas que la verdad me encantaron. Con esa base en azul. Un tono muy bonito. Y las flores eran en un azul muy bajito, como muy pastel. Muy suavecito. Por acá está este otro conejo que es en una tela diferente. Que es también blanca, como con unos pajaritos. Muy interesante, ¿verdad? Para las que les guste ese tipo de decoración. Pero eran así como tonos más azules. Y estaba este otro huevito también. Que digamos que tenía la misma forma. Pero decorado de manera diferente. En rosa con un poquito de azul. Y las florecitas cambiaban también. Y está este otro. Vean. Muy bonito los diseños de las telas, la verdad. Para las que les gusta decorar. Así como más vintage. Más, digamos, en una forma como más antigua. Como más seria. Este de aquí estaba en $525 pesos. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaron mucho. Estas otras, que vean qué bonitas las flores también. Los jarrones, vean qué hermosos están. Y alguna que otra avellana ahí, como madera. Estaban estos muebles también como canastos. Que estaban ahorita mucho en tendencia. Yo los vi mucho en la tienda. Estos estaban en $475. Y estaban dentro de ellos estos honguitos muy bonitos. En $125 pesos de madera. Como con una tela ahí muy bonita. Y bueno, pues había otros más chiquititos. Vean estos que están más pequeñitos. Con los puntitos como en rojo. Solo que a este sí no le vi el precio. A ver si aquí. No, no les vi el precio, chicas. Ni por más que los levanté y todo eso. Pues no, no se los vi. Esto es como para colgarlos en tu jardín. Y decorar, hacer un ambiente así más bonito. También estaban estas coronas. Que la verdad me gustaron. Me gustaron los colores. En esos tonos pasteles. Que vienen mucho, mucho también en tendencia para esta temporada. Pero tampoco vi el precio. Y bueno, que tal estos árboles, verdad, artificiales. Con estas flores tan hermosas. Muy bonitos, la verdad. Muy bonitos. Y también estaba este de este lado. Pero con las flores en rojo. También estaban muy bonitos como para ambientar un jardín. Y bueno, de este lado vi estas copas. Que me llamaron mucho la atención. En $385. Las seis piezas. Muy bonitas. Estas, los tonos como muy cálidos. Y estaban en este otro diseño. Y en los mismos tonos. Y estas estaban en $425. Estas estaban igual en $425. Y eran un poco más alargadas. Muy bonita la colección. Aunque los colores como que no los más en tendencia. Pero también vi estos portabelas. Que estos eran como un estilo mármol. No eran mármol, chicas. Pero daban la apariencia. La verdad es que estaban... Traté de verles el precio. Pero no, no se los encontré. Bonitos. Si ustedes quisieran usarlo como alguna base. Y después de colarlo. La verdad es que también... Se me hizo muy lindo. Y me comentaron que estaba esta colección. Que era nueva. Que traía pues el plato ancho. El plato más... Un poco mediano. Estaban en $185. Y bueno, pues también en $115. Este era el de $115. Y el de abajo más grande en $185. Y pues esto era losa. También estaban las tazas. El plato hondo. Era toda una colección de vajillas. Que la verdad estaba muy bonita. Pero a mí me llamaron mucho la atención. Estas flores muy bonitas. Que en realidad no eran rosas. Pero el color estaba súper bonito. Estaba en $385 el ramo. Y vean estos portabelas. Que bonitos están. Digamos que esta es una colección. Que también les acaba de llegar. Que está a base de pura, pura pedrería. Y estaba, miren. Este frutero. Muy bonito. Este estaba en $1345. Muy lindo. Para las que les gusta ese tipo de decoración. Tan fashion. Tan glam. ¿Verdad? Yo les muestro aquí. Que van a encontrar ese tipo de jarrones. Tan bonitos. Con su base en dorado. Y miren. Mucha, mucha, mucha pedrería. Perlitas. Piedritas. La verdad es que están muy, muy llamativos. Muy bonitos. Este, por ejemplo, estaba en $3,315. Pero muy lindo. Este es otro modelo. Este está en $2445. Vean los de un poquito más lejos. Para que lo aprecien mejor. Aquí está este más chiquito. Este sí no le alcancé a ver el precio. Y así como ustedes pueden ver. Había varios modelos. En varios diseños de figuras. Con la misma técnica de piedritas. Que esto también me comentaron. Es algo que va llegando. Algo nuevo. En esta temporada. Pero es como les comento. Son para las personas que les gusta como más. Esta decoración más glam. Más este. Pues mucho más. Como muy llamativa. Muy bonita. La verdad. Muy, muy linda. Y de este lado. Pues había otros diseños. Todo, todo lo que ustedes ven. En cuestión a la decoración. Es a base de pura piedrita. Miren. Aquí se los muestro. Mucho más cerca. Ya vieron. Miren nada más. Muy bonito. Esto ya viene siendo en. Como tonos más platas. Miren. Y tono plomo más o menos. Algo así. Era la combinación. También con negro. Miren. Este que bonito. Ese. Muy parecido al que vimos anteriormente. En dorado. Es el mismo estilo. Pero con otra decoración. Miren. Y pues les digo. Aquí están los. Los blancos. Con plata. Con como. Con un tono más plomo. Miren. Miren este diseño. Qué lindo. Qué bonito. Y pues sí. Es una decoración. Que. Pues. A muchas les gusta. Por eso se las muestro. Yo no soy tan. 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 Tan glam. Chicas. Me gusta más como lo rústico. Lo natural. Pero. Para las que les guste. Ahí está esa colección. Que llegó ahorita. Para primavera. Y vean estas flores. Digamos que. Viene siendo. Igual artificial. Solo que. Hasta en lo artificial. Chicas. Hay. Categorías. Y la verdad. Es que. Galerías El Triunfo. Trabaja. Lo más. Exclusivo. De lo más exclusivo. De lo más bonito. Lo que se ve. Más natural. Por ejemplo. Estaban en 285. El ramito. No. Este. No todas las que ven. Y el ramito. Digamos que trae. Como. Unas 5 tiritas. Que cuelgan. Pero vean los colores. Y vean la. La tela. Que es una tela. De muchísima calidad. Miren. Ese es un ramito. Ya vieron. Así. Y en este color blanco. Y en un color. Rosita. Que la verdad. Se veía. Súper hermoso. Y de este lado. Encontré. Mucha flor. Estas flores. El ramito. Traía 3. Nada más. Y bueno. Pues. Muy bonitas. En 45 pesos. La rosa. Sin nada más. Era una sola rosa. Y también. Estas. Que vean. Que tonos. Tan hermosos. Para decorar. En esta primavera. Estas rojas. Me pudieron. Encantar. Porque era un tono. Como rojo. Naranja. Muy bonitas. La verdad. Muy bonitas. Y estas. Estaban. En. A ver. Dejame ver. 155. Y vean. Estas verdes. Ese tono. De verde. La verdad. Me encantó. Muy bonita. Para las que les gusta decorar. Como rústico. Esos tonos. Están muy. Muy. En tendencia. Y chicas. También les recuerdo. Por acá. Que nos sigan. Tanto en Facebook. Como Annabel. Castrejón. Vean. Que bonito. Color. Tan bonito. Me encantaron. La verdad. Es un. Son colores. Que no utilizo mucho. Pero estas me encantaron. También. También síguenos en Tik Tok. Igual. Como Annabel. Castrejón. Pero vean. Aquí les muestro. La variedad de flores. Que tienen. Para que se vengan. Para acá. Si ustedes. Son de las que les gusta. Decorar los jarrones. Muy bonito. También. Síguenos en Instagram. Como Annabel. Castrejón. Estamos ahí. En todas nuestras redes sociales. Y bueno. Pues les enseño. También por acá. Que hay. Mucha. Mucha. Este flor. Con su maceta. Y me encontré. También estas jardineritas. Muy bonitas. Vean. Que bonitas. En. En lo que son. Este flores. De. Muchos colores. Estas estaban. En 135 pesos. Muy bonitos. Los colores. En lilas. Amarillo con naranja. Vean. Esta. Que bonita. Esta. Y esto. No es madera. Es plástico. No es maderita. Como que no se les va. A deshacer. Tan fácil. Porque ya viene. Así formada. La maceta. Y estas. Están. Muy muy lindas. La verdad. También me encontré. Estas otras. Que están. Bien bonitas. También. Bien. Esos tonos. Lilitas. Muy bonitos. Muy muy padres. Y también. Y también pues. Acá en otros colores. De las macetitas. Que les enseñé. Anteriormente. Bueno. Y como vieron chicas. Este recorrido. Por galerías. El triunfo. La verdad. Es que siendo honestos. La verdad. Nos quedaron a deber. Como que. Todavía no tienen mucho. No sé. Este. De si sea muy pronto. Si todavía les iba a llegar. Bueno. Yo pregunté a las chicas. Y me dijeron que. Pues que tal vez. Que no sabían. Pero la verdad. Sí. Sí. Siento que fue muy poquito. Lo que encontré. Así que bueno. Pero pues. Están muy buenas las cosas. Lo que hay. Está muy bonito. Ya saben que ahí. Siempre son cosas. Como muy diferentes. Muy exclusivas. Muy padres. Y bueno. Pues. Eso es lo que les pude grabar. Este. Tal vez. Me pueda dar una vuelta. Más adelante. Para. Ver verdad. Si trajeron alguna. Otra cosita. Pero bueno. Ojalá que les haya gustado. Que algo les sirva. Que algo les guste. Y recuerden. Que yo las invito. A que se suscriban al canal. A que me regalen un like. Si es que este videíto. Les gustó. Y compartan. Compartan los videos. Activen su campanita. Para que YouTube. Siempre. Siempre les avise. De los videos. Que estaremos subiendo. Y bueno. Ya saben. Que yo las quiero muchísimo. Muchísimo. Y nos vemos. En el siguiente videíto. Bye. Chau. 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 Chau.